Fer, ayer sesionaron hasta tarde, ayer va hasta la madrugada, ¿qué pasó? Sí, hasta cuatro y pico de la mañana, generalmente las últimas, porque fue la última sesión del año. Generalmente las últimas sesiones del año son así, de hecho hay algunas que tengo en mi haber que han sido peores porque he vuelto a mi casa a las ocho y media de la mañana, por ejemplo, o sea, te diría que fue bastante bien. Pero bueno, sí, es como cualquier última sesión, a veces por cuestiones de urgencia, como el Consejo va a estar en receso hasta la segunda semana de febrero, bueno, hay cuestiones que necesitan o ameritan que el Consejo las apruebe. Después hay una intención muchas veces de los propios concejales, que parece que en la última sesión se cae el mundo, entonces tienen intenciones de sacar algunos proyectos propios, y el intendente por su parte, que también insiste en aprobar algunos mensajes que fue enviando. Así que, bueno, se va juntando todo y pasa lo que pasa, ¿no?, de que terminamos generalmente de madrugada.